Hola, hoy les muestro cómo formar estos árboles para sus maquetas escolares. Dibujamos la figura de árbol del tamaño que gusta. Yo dejo este molde tamaño carta en la descripción de este video. Sobre un vidrio o un plato transparente comenzamos a formar la figura de los árboles con el silicón caliente. Gracias. Esperamos que enfríe y volvemos a pasar sobre la misma figura. Estos espacios así los dejamos, no los rellenamos. Gracias. Ya frío este lado, hacemos lo mismo por el otro lado. Pasamos dos veces dejando enfriar entre una y otra. Utilicé dos barritas de silicón para formar estas tres figuras. Retiramos el sobrante de silicón, podemos recortar, aquí emparejar, y estos sobrantes los reutilizamos al formar otro arbolito. Ponemos en el arbolito y rellenamos. Puedes recortar las figuras y marcarlas en papel aluminio para formarlas con el silicón caliente. Rellenamos igual. Pintamos con pintura acrílica. Pintamos con pintura acrílica. Pintamos con pintura acrílica. Pintamos con pintura acrílica. Pintamos en otro tono de verde. también puede utilizar pinturas vinílicas a base de agua mezclamos con pegamento blanco partes iguales y pintamos los arbolitos pinté la base en color café y así quedan listos espero les guste muchas gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo